hola hermosas que tal como están hoy quiero mostrarles algunos looks en color amarillo espero les gusten y se queden hasta el final el amarillo es un color que está muy de moda y existen diferentes tonalidades si tú quieres puedes armar un outfit con una sola prenda en este color o un look monocromático algunos de los colores que mejor combinan con el amarillo son el verde olivo azul gris marrón y rojo puedes encontrar muchísimos diseños de prendas en color amarillo e incluso con diferentes estampados puedes usar un vestido largo con escote corazón y abertura al lado en color amarillo y un par de zapatillas altas plateadas para un evento especial para una ocasión casual puedes optar por un conjunto de dos piezas en color amarillo y unas sandalias o tenis y y y y y y y y muchas gracias a todas por quedarse hasta el final de este vídeo bendiciones y abrazos chao y y y y